Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Portal 11. Estamos aquí con Antonella. Hola Anto, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien. Estamos aquí compartiendo en la pantalla de Canal 7 como todos los sábados. Así que vamos a presentar hoy nuestro programa. Tenemos un microciencia para empezar. Este es un micro que solemos hacer nosotros sobre las investigaciones que realizan los docentes de aquí de la universidad. Así que vamos a ver sobre qué se trata este especial que hemos traído hoy sobre investigación. También vamos a tener la visita de una investigadora que nos va a contar acerca de las nanociencias. Una rama de la ciencia, digamos, muy interesante y novedosa para comentarles. Que está teniendo mucho auge en este momento, sobre todo por las nuevas políticas que hay en materia de investigación en las universidades. Y para cerrar vamos a ver Piel de Papel, que es una sección especial que preparamos para presentar los libros de nuestra editorial Edunce. Así que quédate aquí con este microciencia. Uno de los productos claves en la cadena alimenticia del hombre son los lácteos. En nuestro país es uno de los alimentos básicos y Santiago del Estero es la principal provincia productora de leche de cabra en la Argentina. Este tipo de productos exige una cuidadosa preparación que depende de las condiciones de producción y de los microorganismos que intervienen en el proceso. Desde el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNCE, existe un grupo de trabajo orientado hacia el estudio de bacterias de origen lácteo propias de nuestra provincia. Los estudios van aislando estos microorganismos para encontrar diversas aplicaciones y desarrollar tecnología de los alimentos con bacterias propias de nuestra región. Cuando se elaboran los productos lácteos como quesos, yogur, leches cultivadas, es necesario añadir bacterias lácticas con el objetivo de que ellas realicen la fermentación de la lactosa presente en la leche y conviertan este azúcar en ácido láctico principalmente. En la industria, en Argentina y también en el mundo, es habitual usar bacterias lácticas que son provistas por los grandes laboratorios. En cambio, nosotros aquí en Santiago hemos tratado de seleccionar bacterias de nichos propios de nuestra provincia. En Argentina no hay disponibles cultivos de bacterias lácticas constituidas por cepas de Argentina. Generalmente se importan y habíamos determinado que el crecimiento y las potencialidades de las bacterias no se desarrollan plenamente cuando se trata de bacterias que son extranjeras. Las bacterias lácteas son un grupo de microbios que se utilizan desde tiempos remotos y su funcionalidad en la elaboración de alimentos es para la conservación, el aroma, el sabor y hasta incluso pueden aumentar la vida útil de los mismos. Si bien existen bacterias que son perjudiciales para la salud, hay otras que además de no causar daño, son necesarias, dándole textura, sabor, aroma e impidiendo el desarrollo de otras bacterias daninas para el organismo del hombre. Lo innovador es que la universidad tiene una colección de bacterias lácticas que tienen diversas aplicaciones tecnológicas. Esto va a permitir elaborar alimentos funcionales. Esto es alimentos orientados no solamente a nutrir al consumidor, sino también se busca que ellos tengan un impacto en la salud. Un alimento funcional es un alimento, obviamente, destinado a consumo humano y también puede ser destinado a consumo de animales que tiene una doble función. Una función nutricional, como todo alimento, proporcionar las macromoléculas necesarias para la provisión de energía y para que el metabolismo funcione muy bien. Y además de su valor meramente alimenticio, nutricional, está la función de ese alimento que tiene un aporte a la salud. Puede ser, por ejemplo, de los productos lácteos, si hablamos de un yogur o hablamos de un queso, el queso, el queso o el yogur no solamente va a contener proteínas, azúcares, minerales, grasas, sino también pueden estar presentes microbios como las bacterias lácticas que aportan un efecto adicional. Por ejemplo, las bacterias lácticas, una vez que ellas llegan al intestino, hay humanos o de los animales pueden comenzar a desplegar todas sus actividades metabólicas y contribuir a la salud del consumidor. Esto es, por ejemplo, prevenir enfermedades, prevenir el desarrollo de microorganismos que producen patógenos, que llamamos en la jerga microbiana, debido a que las bacterias lácticas producen ácido láctico y descienden el pH del ambiente y lo tornan desfavorable para el desarrollo de microorganismos que pueden ser patógenos. De esta manera, los investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Agronomía y Agroindustria de la UNCE desarrollan nuevas aplicaciones de las bacterias lácteas necesarias para la producción de quesos, tornándolos alimentos funcionales y producidos con microorganismos autóctonos de la provincia. La conclusión final del trabajo de aplicación de las bacterias lácteas en los productos lácteos es la siguiente, los quesos que se han elaborado aquí en la planta piloto podemos definirlos como alimentos funcionales, porque ellos no solamente van a contribuir a la salud de los consumidores porque le proporcionan los nutrientes necesarios, sino que además están constituidos, están presentes en estos alimentos un grupo de bacterias lácticas capaces de aumentar el contenido de ácido linoleico conjugado, contribuyendo a la salud de los consumidores. De esta manera, nosotros podemos considerar a los quesos como alimentos funcionales, es decir que ellos tienen una doble función, nutricional, aportando todos los nutrientes necesarios y por otro lado, contribuir a la salud de los consumidores. Esto ha sido desde tiempos remotos, el queso en la nutrición humana siempre ha tenido un papel preponderante. Ahora, hoy en día, los consumidores son muy exigentes, no solamente quieren un alimento que sea nutricionalmente hablando bueno, sino que además también tenga un aporte hacia la salud. Y así pasaba este Microciencia, que son estas pequeñas producciones que hacemos aquí en el Portal UNCE, para contarte sobre las investigaciones que se hacen en la universidad. Ahora los invitamos a que vayamos a un corte bien cortito y enseguida volvemos con mucho más Portal UNCE. Estamos en la sección nota de la semana de este Portal UNCE, y hoy con una muy agradable compañía. Ella es la doctora Ana Ledesma, es docente e investigadora de aquí de la UNCE y de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Y la hemos invitado a Ana para conversar sobre las nanociencias, que esto es como... no quiero decir novedad, porque la verdad que desconozco el tema, justamente por eso le he invitado a Ana para que me comente sobre esta ciencia y sobre lo que se está haciendo últimamente en la UNCE, con respecto a estas investigaciones. Comentame Ana primero sobre qué son las nanociencias, como para entender. Las nanociencias comprenden aquellos fenómenos que ocurren en un tamaño de material nanométrico. Es decir, para que tengamos una idea, un tamaño que es aproximadamente mil veces inferior al de una bacteria. Generalmente uno está acostumbrado a ver una fotito de una bacteria, digamos con un microscopio común. Sin embargo, los nanomateriales comprenden aquellos que tienen un tamaño mil veces inferior a esto. Es decir, que no es visible a nuestra vista, sino que se requieren altas tecnologías para poder ser observados. Bien, ¿y qué ventaja tiene conocer, digamos, como decías vos, estos nanomateriales? ¿Qué ventaja tiene conocerlos y utilizarlos? Bien, el auge de estos nuevos materiales es porque, al tener un tamaño tan pequeño, presentan propiedades características que otorgan, que cumplen ciertos fenómenos, por decir así, y que son muy útiles en distintos campos de estudio. Por ejemplo, en bionanomedicina, también estas propiedades conceden a los materiales características adecuadas para ser usados como biosensores, por ejemplo. O sea que las aplicaciones son... Son muchas, son muchas. Por eso es que el campo de la nanotecnología está en auge en nuestro país y en todo el mundo. Bien, y la UNCE viene trabajando sobre las investigaciones en nanociencias, Ana. Esto es así, ¿verdad? Sí. Nosotros, particularmente nuestro grupo de investigación desde el año 2012, dimos inicio el estudio de lo que son las nanociencias, a partir de proyectos que son financiados a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Producción, que justamente estos proyectos están destinados para áreas de vacancia, estudios de vacancia en esta región como es Santiago del Estero. Bien. ¿Cuáles son los campos disciplinares donde se puede estudiar la nanociencia? Estamos hablando de los profesionales de la química, ¿quiénes más pueden dedicarse a estudiar? La nanociencia se la estudia desde todos los ámbitos, porque no solo desde la química, que es el campo en el cual nosotros desarrollamos las actividades, sino también desde la parte de electrónica. O sea, todos los avances tecnológicos que hemos tenido hasta el día de hoy se deben justamente a las propiedades de esos nanomateriales, que los estudiamos desde todos los campos. Bien. Ha habido recientemente un simposio, un encuentro científico a nivel internacional, justamente sobre las nanociencias. Ustedes han participado, ¿verdad? Sí, 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 hemos participado. Es la primera vez que se ha desarrollado este tipo de actividad en Santiago del Estero. Es algo novedoso para nosotros y gracias al esfuerzo de lo que es de la universidad y del gobierno de la provincia, hemos conseguido llevar a cabo estas jornadas, ¿sí? En las cuales han participado científicos de alto nivel que se dedican al estudio de los que son los bio-nanomateriales. Sí. Bien. Bueno, y Ana, una última pregunta te hago y te agradezco porque hayas venido. ¿Qué esperamos a futuro, aquí desde la UNCE, a nivel provincia y a nivel país, con respecto al avance de las nanociencias? En la UNCE se está trabajando mucho en este tema, en todas las facultades se están desarrollando proyectos que involucran y esperamos seguir avanzando en este sentido para contribuir a la ciencia. Se espera mucho, es un área que está en auge, como te digo, es lo que actualmente nos ha permitido tener los avances tecnológicos. Desde la UNCE se está promoviendo este tipo de estudios para contribuir, en cierta manera, a lo que son las nanotecnologías para su uso en problemas regionales, particularmente, ¿no? Actualmente nosotros, por ejemplo, en nuestro grupo tenemos un proyecto en el cual aspiramos a promover el uso de nanomateriales basados en nanopartículas metálicas o de óxidos de zinc que sean utilizados para remover contaminantes de agua, particularmente en el caos de nuestros ríos. O sea, es un proyecto bastante abarcativo y que estamos generando muchas expectativas desde esa área de la nanotecnología. Bueno, entonces, les deseamos muchos éxitos desde aquí, desde la producción de UNCE TV con ese proyecto que tienen y, por supuesto, como decías vos, promover, digamos, el avance y el desarrollo de estas ciencias. Desde la provincia también hay que valorarlo, ¿no? Desde las políticas que realiza el gobierno y cómo las universidades vienen creciendo a nivel de investigación también. Bien, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Después de este corte seguimos con más Portal 11. Estamos llegando casi al final de este portal, pero ahora vamos a presentar dos micros a donde los autores de la editorial de la universidad cuentan, leen un fragmento de su libro. Uno de estos libros va a ser un libro que se titula Aprendizaje basado en dispositivos móviles. Un libro muy interesante escrito por docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Y también tenemos otro piel de papel que es sobre el libro del autor Carlos Zurita que se llama El sociólogo como escritor. Así que quédate ahí, no te muevas y disfruta de estos piel de papel. El aprendizaje mediado por tecnologías móviles se conoce como Mobile Learning o M-Learning. Es una de las modalidades que está tomando auge en la actualidad a nivel mundial. En la Argentina se aplica principalmente en el nivel universitario. Mientras que en el nivel primario y secundario aún se debaten las ventajas y desventajas del uso de los teléfonos en los establecimientos educativos. Lo más enriquecedor de este libro consiste en compartir con los colegas docentes las experiencias de M-Learning llevadas a cabo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Se destaca principalmente la experiencia que involucró el desarrollo de una aplicación propia llamada EducMobile, que es un juego interactivo, colaborativo y móvil para la enseñanza de la tecnología. Los estudiantes saben usar perfectamente los dispositivos móviles. Saben cómo acceder a información relevante a través de ellos. En diversos formatos novedosos que atrapan su atención. Videos, canciones, fotos, gráficos, etc. ¿Por qué no sacar provecho de esto? Es uno de los actuales desafíos del docente. ¿Cómo incorporar tecnologías móviles a los procesos de enseñanza y aprendizaje? Implementar estrategias de M-Learning no es una tarea sencilla para el docente, pues requiere planificación basada en el análisis del contexto tecnológico-cultural y en los objetivos de aprendizaje que se desean obtener. Esta actitud positiva y de amplia satisfacción de los estudiantes ante estas experiencias constituye un aspecto alentador para el docente que se anime a implementar estas prácticas. ¡Gracias! 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 Desnaturalizar la escritura sociológica. Tal nuestra propuesta. Alejarse para acercarse. Es posible ir hasta un punto en que se pueda tomar perspectiva sobre las propias prácticas con el fin de objetivarlas, situarlas como foco de indagación. La constitución del objeto de escritura, las estrategias narrativas, los modos de decir en ciencias sociales, implicará ciertos detenimientos conceptuales y aún epistemológicos, pero procura tener derivaciones pragmáticas en relación con compartir experiencias del oficio en cuanto a las lecciones que puedan derivarse de la contrastación de los estilos expresivos de la sociología con otras ciencias sociales y, particularmente, con la literatura. A lo largo de su trayectoria académica, los sociólogos se ven compelidos a producir materiales escritos. Tal obligación se inicia tempranamente y, para bien o para mal, parece no concluir nunca. Sin embargo, la instancia de la escritura es una cuestión que no suele estar presente con frecuencia de una manera sistemática y explícita, tanto en las reflexiones y balances sobre la disciplina, como tampoco en las estrategias curriculares de formación de recursos. Procuraremos incursionar en las probables razones por las que se ha producido una suerte de ocultamiento de la escena de la escritura sociológica, al mismo tiempo que resaltar que ella no solo forma parte del proceso de investigación, sino que es constituyente de la misma. Que no se trata del mero registro, del recuento, de la memoria que se realiza una vez concluida la investigación. Hemos llegado al final de este portal y ya nos están quedando muy pocos programas para emitir en el año. Vamos a agradecer como siempre a la Turca Dala que nos viste con sus dos locales, Cemento y Quitapenas y vamos a invitarlos a ustedes para que vayan, se lleguen al local en Buenos Aires 48 y puedan ver y, bueno, comprar toda la nueva colección que ha traído, que la verdad es que es muy linda y colorida. También vamos a agradecerles a ustedes por estar, como siempre, acompañándonos por la pantalla de Canal 7, invitarlos a que nos sigan por nuestra página de Facebook, por Talunce y pueden ver nuestros programas emitidos en nuestro canal de Youtube, UncTV. Nos vemos la próxima semana. Gracias por ver el video.